Música Si están pasando problemas, dificultades, solo Dios lo sabe, tú y el Señor. Pero dile con todo tu corazón, Iglesia, hable de tu corazón a Dios, como nunca, porque a Él no lo podemos escogentar. Cuéntale a Dios, porque Él está aquí. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tus ángeles, Señor, están aquí, Señor. Tus ángeles, palias, defendidos, Señor. Oh, Señor, levanta muy la protección. Levanta muy, Señor, en tu cuello. El dolor de cada familia. Oh, santo, 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 santo. Aleluya, Señor, gloria, 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 gloria. Ahora, Señor, en tu nombre, Padre. Que hay misericordia por nosotros, Señor. Que sea el juego de tu espíritu consumiendo, Padre. todo lo que a ti no te agrada, todo lo que no te frase, Padre, la orgullosa de nuestro espíritu, lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Saca todo lo que a ti no te agrada, todo lo que nos aparta de ti. Oh, Santo, 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 examina, Señor, lo más profundo de cada corazón. Arranca, Señor, toda incredulidad, arranca toda duda, todo amor, Señor. Arranca, Señor, toda raíz de amargura, toda raíz de enojo, Señor. Arranca de raíz, Padre Santo. Oh, Señor, porque queremos ser libres para adorarte y que tu presencia se mueve en medio de nosotros, Señor Jesús. Oh, hermilloso, Señor, que en duda, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias, Señor, que en duda, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias, Señor, que en duda! ¡Gracias, Señor, que en duda, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias, Señor, que en duda, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias, Señor, que en duda, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Señor, que en duda, aleluya, 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 aleluya! Mi Dios, mi fe, mi salvador, mi espíritu no puede vivir de ti. Jesús, mi espíritu no puede vivir de ti. Mi Dios, mi ser, mi salvador, mi Dios, mi ser, mi salvador, mi alma no puede vivir de ti. Señor, mi espíritu no puede vivir de ti. Señor, mi sabiduría, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador. ¿Qué sería de la hierba del campo si no vio la lluvia? ¿Qué sería de nosotros sin su presente? ¿Qué sería de nosotros sin su vida y con un joven? ¿Qué sería de nosotros sin su juventud? Gracias a los papás, gracias a sus padres. Alábanle con las palmas que terminamos. Que terminamos, amado. Alábanle, alábanle con las palmas. Alábanle, alábanle con las palmas. Aleluya, aleluya. Gracias a los papás, gracias a los papás. Gracias a los papás, gracias a los papás, gracias a los papás. Porque a nuestra vida le pertenece. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a los papás. Gracias por ver el video.